En varios lugares hoy se festejan diferentes cosas, o se conmemoran, mejor dicho. A nivel mundial tenemos el Día de los Derechos del Consumidor, y uno le podría agregar en este debate también que los consumidores en un planeta sustentable también tienen obligaciones. Hoy a la tarde también va a haber movilizaciones y concentraciones de juventud en contra del cambio climático en diferentes puntos del mundo. En pocas horas también vamos a estar hablando de lo que va a ser la hora del planeta. Pero ayer fue un día muy especial que tiene que ver con los ríos. Fue el Día Internacional de Acción en Defensa de los Ríos, y originalmente tiene que ver con las grandes represas, las que han ido domando los cursos de agua, por ejemplo, en lo que es Brasil. El origen tiene que ver con Curitiba y algunos ejemplos dañinos y preocupantes que se fueron dando en su momento en Curitiba en marzo del 97, donde allí se decidió empezar a militar y concientizar en defensa de los ríos de todo el planeta. Como dicen, todos los ríos van al mar o casi todos, algunos desaguan en otros espejos de agua. Pero sin duda hay diferentes escenarios para ver el estado de situación de los ríos. Uno puede encontrar imágenes de hace pocas horas de ríos contaminados en Venezuela, cerca de Caracas, donde la gente tiene que proveerse de agua corriente y que no es potable. Y por otro lado, uno puede pensar en la cuenca Matanza-Riachuelo, puede hablar del Reconquista, por decir, dos sitios muy cercanos aquí a la ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad los ríos vienen sufriendo, por un lado, la contaminación ambiental de los efluentes cloacales, de los agrotóxicos que llegan también al río, eso sucede en el río Negro, por ejemplo, de la salinización de algunos ríos, como el río Colorado, de los problemas que acarrea el río Paraná, que justamente aguas arriba tiene papeleras y pasteras, y lo mismo con el río Uruguay. En fin, solo para dar algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué se instituye este Día Internacional en Defensa de los Ríos? Esto fue adoptado entonces en el año 97, donde se sabía que también hay efectos destructivos de las mega represas, las que están hechas a una escala impresionante, que sin duda, por un lado, contribuyen a cortar las corrientes, perjudican a todo lo que es peces, vida animal allí, y obviamente también la vida vegetal. La idea es entonces tener una fecha para recordar estas situaciones. ¿Para qué? Para que los ríos no vengan marrones, para que los ríos no sean río de las penas, y sean ríos realmente de vida.